Ya cantan los gallos, amor mío, vete. Ya cantan los gallos, vete, vida mía. No tardes, no esperes, no descubra el día los nuestros placeres. Ya cantan los gallos, amor mío, vete. Ya cantan los gallos, amor mío, vete, vida mía. Ya cantan los gallos, amor mío, vete, vida mía. Ya cantan los gallos, amor mío, vete. Y hay una máquina buscando sus raíces, el horizonte, ese fuego intocado. Cuando se piensa o se sueña, el mar mojo aire alguna vez, alguna vez, el oro ya. El grita al aire o lágrimas, lloran su perdido aliento. ¿Acaso son memoria de este ritmo? Y detenido se contempla y aparecía hembra. Si tú me miras, te quedas. Ya cantan los gallos, vete, vida mía. 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 Ya cantan los gallos, vete, vida mía.